Juego de Tronos El rey expulsa a su hermano y echa la boca a la hija Y bueno, la verdad es que está muy bien Y luego también se da cuenta que la mano del rey es un cabrón y le escribe O sea, que ha pinturarse con la boca de pino Es verdad que no ha intentado hacer como los otros Pero lo bueno, creo que iban a ir Siguiente, porque el siguiente he visto en un adelanto, que va a estar brutal Esta serie se come a los anillos de los anillos de poder de cabo a rabo La mejor serie que estoy viendo viene de fantasía Os recomiendo que la veáis A partir de ahora, con la reseña de Juego de Tronos voy a poner el fondo de la canción porque pega Bueno Y la nota le pongo un 9,98 Es brutal